bienvenidos al podcast número 19 de kiribati hoy nos acompaña la directora de voces de la película natalia rosminati hola cómo estás ale muchas gracias por estar aquí en este podcast hablando de lo que nos gusta obviamente estamos también con héctor hola héctor hola hola cómo están y con el buenas cómo andan bueno hoy es un podcast bastante especial porque yo hablo más no porque tenemos a nati rosminati en el podcast y bueno vamos a aprovecharla azul y vamos a pedirle que nos cueste y que nos cuente un poquito sobre su carrera cómo llegó al doblaje y qué laburo ha hecho que nos ponga un poquito en contexto bueno yo empecé como locutora en realidad estaba estudiando para hacer locución son tres años y en segundo año empecé a ir a un estudio de doblaje que estaba dando cursos de doblaje y me encantó entré me volví loca o sea dije quiero dedicarme a esto escuchaba muchas voces que ya estaban en la televisión y las veía ahí en vivo y en directo grabando documentales para discovery y bueno dije chau listo quiero hacer esto y empecé un curso quedaban ahí mismo era en palmera records y entré al mes más o menos ya empecé a hacer y desde ese momento no paré más de hacer doblajes y siempre surgen nuevos proyectos y nuevos personajes nuevos desafíos y ahí bueno empecé a especializarme en voces de niños de niñas y eso creo que es lo que más me permitió entrar al mundo del doblaje a todo esto también bueno para hacer doblaje por ejemplo para discovery hay que hablar en castellano neutro que sería como para nosotros para entenderlo rápidamente como hablar un tono latino caribeño las y cambian las s se marcan más y de esa forma podés trabajar para toda latinoamérica y es lo que se busca al menos con el doblaje para discovery y por ejemplo national geographic y también bueno series de disney por ejemplo entonces aquí se graban muchos materiales en argentina para latinoamérica entonces por eso tenemos que hablar en neutro para que sea comprendido por todos y bueno desde ese momento sí siempre estuve trabajando haciendo obras de teatro bueno proyectos de cine series películas documentales y bueno cuando me llegó el proyecto de kiribati me encantó conocerlo a ale a marcos realmente fue una experiencia hermosa porque si empezamos desde el con esto de la selección de voces y el casting era como muy de cero ellos me presentaron los personajes como era cada uno físicamente y también su personalidad porque la voz refleja un poco todo hay que tener en cuenta si si todos estos aspectos así que bueno empezamos a hablar y y con distintas sugerencias actualmente en argentina hay como 120 actores de doblaje y que hacen esto todos los días así que conocí a mucha gente y y pudimos armar como un staff para presentárselos y ver cuál era la voz más adecuada para el proyecto y si recién vos dijiste actores de doblaje yo recuerdo que alguien me retó por haber dicho así y ahora me vuelve la la idea si me vuelve la cabeza está bien decir al actor de doblaje actor de doblaje sí lo que no gusta es decir doblajista ah bien te acordás en cuando nosotros fuimos a hablar con con rita cortese que muchos la deben conocer de de la exitosa película relatos salvajes para para hacer el personaje de dora rita me paró el carro me dijo como actriz de doblaje te acordás sí en realidad hay un cambio puede ser actor de voz porque por ejemplo una anécdota de las que veníamos hablando con pepe soriano que fue el protagonista absoluto de la película en una escena él tenía que correr no entonces yo le describía cómo era la situación él tenía que actuarla y yo le dije bueno acá el personaje corre y él se puso a correr en el estudio y claro en realidad lo que se escucha al micrófono es lo que le da vida al personaje y yo visualmente lo veía correr pero al micrófono no se escuchaba que estaba corriendo entonces era un poco también ayudarlos a bajar a la actuación a que sea totalmente audible porque lo visual no se no se ve para que suene correr vos tenés que agitar tenés que hacer ese sonido cosa que él corría y él no se escuchaba el micrófono que estaba corriendo entonces digo ahí son las diferencias que había que marcar como para que sea más audible y bueno obviamente para después completarlo con la animación volviendo al casting nosotros fuimos con la con la siguiente idea estábamos seguros que queríamos actores de cine para los protagonistas o más que para los protagonistas para los personajes más dramáticos sin embargo buscábamos actores de doblaje o actores de voz para los personajes más cómicos por eso armamos un Nati armó un casting que fue espectacular porque yo creo que escuchamos a los 120 y lo que estuvo buenísimo es que en la banda de voces de la película combinan perfecto los actores que son más dramáticos con los actores de doblaje que los usamos más para las partes cómicas ese fue el concepto digamos que teníamos en ese momento pero nosotros habíamos ido con algunos personajes definidos por ejemplo ya teníamos un contacto, teníamos el contacto de Norma Leandro y de Betiana Bloom pero no definíamos la búsqueda del personaje protagónico de Yermo que necesitábamos una voz adulta de 80 años aproximadamente o tenía que dar por esa edad y hicimos todo un recorrido por todos los actores del casting y no lo pudimos encontrar, los actores eran espectaculares pero nosotros, las voces tenían un diseño por así decirlo más cartoon, más toon, más dibujo animado y nosotros estábamos buscando otra cosa para el protagónico esto lo cuento para poner en contexto fue en ese mismo viaje que nosotros contactamos a Pepe que el día que lo pusimos al micrófono yo me quedé boquiabierto ¿qué recordás y qué anécdotas tenés aparte de la de Pepe corriendo? ¿o qué aprendizaje tuviste con la grabación con Pepe? que supongo que muy experimentado en el doblaje no debe haber, no estaba si él mismo nos contó sí, tal cual yo creo que lo que hay que destacar es la grandeza y la humildad que tiene es increíble la carrera que él tiene como actor, como director o sea, es un genio total y así todo estaba totalmente disponible para la escena y escuchaba cada una de las sugerencias que uno le daba porque también es difícil estar frente a un actor de tantos años y con tanta experiencia andar marcando demasiadas cosas era como un poco encontrar la forma de llegar y decir algo que realmente le sea útil y con Pepe fue particularmente fácil porque él estaba totalmente al servicio de la escena entonces no tenía problema en tomar lo que uno proponía y eso creo que lo hace más grande todavía sí, fue muy grato y además muy cálido y lleno de historias y anécdotas entre cada descanso que hacíamos se acercaba a nosotros y sí, o sea, no se la creía ni ahí, o sea, que es un tipo súper, sí, como decía, experimentado y así todo no tenía problema en escuchar cualquier opinión que pueda sumar a la escena y eso me encantó Nati tenía el rol dentro de la grabación era el contacto directo con el actor nosotros con Marcos ahí estábamos atrás tratando de expresar lo que queríamos súper desordenadamente y ella lo volvía algo comprensible y se lo trasladaba al actor como tenía que ser entonces estuvo muy buena la decisión de ponerla en ese lugar porque yo creo que con tu voz dulce y con esa y aparte sabiendo, estando siempre también del lado del micrófono sospechábamos que ibas a tener un tacto muy diferente y sí fue ay bueno, me alegro mucho y sí, porque es como que hay que traducir un poco y bajarlo a lo que en ese momento al otro le puede servir para llegar a eso y yo creo que cuanto menos se habla mejor porque cuando uno está adentro y está con el micrófono y estás concentrado estás como metido en tu personaje y a veces que te hable mucho y que te dé muchas explicaciones te saca de contexto entonces bueno, si abro el tollback que es como ese micrófono interno que tenemos con el actor que está adentro que sea para algo conciso y rápido y que el actor pueda seguir en su mood para seguir sumando a la escena y eso sí es fundamental es como para no contaminarlo con el exterior cuando uno está dentro de un estudio no escuchás nada el estudio está totalmente acustizado vos tenés auriculares y solamente cuando del otro lado abren el auricular ahí es cuando vos empezás a escuchar ruidos entonces es como violento estás como encerrado en una pecera y te abren el micrófono entonces bueno, que sea lo justo que valga la pena y no llenar de explicaciones y a mí lo que me gustó fue grabar con Santi no sé si me estoy adelantando te iba a preguntar justo eso porque estamos igual como somos desordenados no, pero bueno te iba a preguntar porque en el casting nosotros fuimos a buscar a Sermo fuimos a buscar varios pero de los así protagónicos fuimos a buscar a Sermo es un personaje re importante en la peli y queríamos también una voz de niño hicimos un casting enorme para Luisito y me gustaría que nos cuentes sobre eso sí, fue un recorrido largo escuchamos muchas opciones y también no es fácil hacer actuar a un nene que muchas veces tienen vergüenza o a veces están complicados con los horarios de estudio actividades que tengan también dependen de los padres o tíos o abuelos alguien que los pueda traer y llevar y finalmente vimos con Santi que hizo un trabajo increíble y se nota que le gusta lo que hace e inmediatamente entró se puso los auriculares él ya venía haciendo algunos trabajos y fue muy divertido fue toda la grabación con él fue muy graciosa porque también había que llevarlo a ese nivel de actitud que necesitábamos y simplemente decirle grita bien no asumaba nada porque él capaz que te decía bien y no era nada entonces yo de repente le tiraba indicaciones de qué equipo de fútbol sos Boca bueno Boca hizo un gol entonces él gritaba bien y bueno y así llevándolo con distintas metáforas y bueno ir encontrándole el punto para que sea algo ameno divertido y que él quede con esa energía con esa adrenalina que el personaje tal vez en alguna escena necesitaba y lo fuimos logrando y creo que el resultado quedó buenísimo nosotros fuimos a buscar el casting estuvimos ¿cuántas jornadas fueron del casting? no recuerdo si fueron dos sí pero fueron maratónicas de día y nos íbamos de noche claro arrancábamos bien temprano y escuchábamos escuchábamos grabábamos 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 y el asunto es que estar escuchando voces todo el día también te quema la cabeza pero lo que sí teníamos seguro es que habiendo escuchando las distintas propuestas chicos que quizás eran más grandes de la edad que necesitábamos y lograban una voz forzada o también se utiliza mucho en doblaje que mujeres interpreten voces de niños y quedan buenísimas pero nos pasaba lo mismo que nos pasaba cuando buscábamos al protagonista es que quedaban voces muy de dibujo animado y en este caso queríamos una voz más fresca de niño y no solo eso sino que queríamos un niño que suene argentino cuando Nati creo que no lo encontramos en el propio casting sino que Nati buscó buscó y nos manda por mail por whatsapp si yo no sabía por dónde buscar ya si totalmente nos manda este les va a gustar y cuando lo escuchamos que ya había hecho algunas publicidades fue fantástico el día que empezó a grabar ya no teníamos demasiadas dudas pero la primer palabra que dijo dijimos que lo hiciste y si porque también es toda una actitud el micrófono que hay que tener hay gente tal vez que es súper tímida y de repente le pones un micrófono y sale algo viste que tenía guardado y la rompe o sea y Santi fue del primer minuto que sí 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 que ya enseguida le encantó y todo súper canchero y no no y creo que lo disfrutó mucho también eso se nota se nota el micrófono como que le ponía onda y sí no no increíble y bueno también él viene de una familia de artistas porque la mamá Laura Sordi también es actriz de doblaje canta entonces bueno con más razón todavía él desde chiquito viene escuchando grabaciones y tal vez el micrófono también habrá empezado de muy chiquito entonces eso se nota que tiene como a pesar de su corta edad una una larga experiencia sí aparte interpretaba las las indicaciones perfectamente respecto a la grabación de voces de Tiana Bloom y voy a hacer un paréntesis porque vale la pena en el momento de doblaje cuando cuando nosotros hablamos del elenco de la peli nos pasa algo que nos enorgullece que la gente que que elenco te dice claro que casting claro porque contamos con Norma Leandro Betiana Bloom Rita Cortese Pepe Soriano que son actores de alta gama digamos al menos a nivel artístico en el cine Pelusa Suero Pelusa Suero de voces Pelusa Suero Nati Rosminati como se no escenos de talento en serio pero hablando de fama bueno Pelusa también sí con hijitos y todo sí con respecto a los actores de cine pasó algo muy particular porque nosotros nuestro proyecto siempre lo digo acá en el podcast es un proyecto que no supera el costo medio de una película nacional estándar entonces es raro contar con un elenco de actores tan copados que es eso yo estoy muy contento con los resultados y como hicimos en realidad la búsqueda o sea nosotros cuando decimos che que bueno quien hace esta voz quien te gustaría que haga esta voz y a mi me gustaría que la haga Ricardo Darín dice uno pero sabe que bueno a la larga no va a poder contar probablemente con Ricardo Darín y que va a tener que elegir a un actor que esté al alcance no es el caso no tenemos a Ricardo Darín pero nos pasó que con la voz de Telma queríamos a Norma Leandro lo dijimos la vimos la estudiamos en algunas películas antes que a Norma teníamos claro que queríamos a Betiana Blum Marcos estaba totalmente seguro que la voz de Marta era de Betiana Blum y veíamos esperando la carroza decíamos si si es ella y el contacto con ellas dos con Norma y con Betiana lo hicimos acá en San Luis una vez que vinieron al teatro fuimos tocamos las puertas dijimos podemos hablar antes de que empiece la obra si si cuando termine la obra hablan un ratito el contacto fue directo nos quedamos en el caso de Norma con con alguien que la representaba y en el caso de Betiana fue bastante directo Marcos quedó en contacto y seguimos hablando hasta que hasta que coordinamos la fecha y fuimos a grabar no no fue digamos el procedimiento más más común que sería ir a hablar con sus representantes y sino que fue algo más no sé con buena onda más caradura de nuestra parte pero pero no menos valioso porque terminamos trabajando con ellos ¿cómo fue el para vos la grabación con Betiana Bloom? fue desopilante Betiana a la vez y ya me da como me recuerdo a todos esos personajes que siempre lo ponen tan divertidos y es imposible no recordarla por la esperando la carroza y súper cálida me encantó la personalidad chispeante divertida bueno se quedó tomando mate con nosotros después se quedó a almorzar con nosotros cero estrella digamos no se daba de diva para nada hablaba de su nieto me encantó la pasé súper bien y algo que me gustó que comentó que ella dijo que había hecho muchas cosas en su vida a nivel bueno profesional y su carrera hizo un montón de cosas pero que su sueño siempre había sido ponerle la voz a un dibujito animado así que estaba muy feliz por el proyecto y que la hayan convocado y por participar así que también ella muy dispuesta muy disponible a las escenas a cualquier sugerencia que uno tenía entonces fue increíble hermosa persona la pasé genial sí siempre cada uno fue muy divertido al final de la grabación con con Betiana cuando yo creo que fue cuando íbamos en el taxi para llevarla a su casa hablando de que todavía no localizábamos la voz de Dora que es el antagonista más fuerte que tiene la película ella nos dice ve la imagen y dice es Rita Cortés hablen con Rita pero no sabemos cómo llegar a ella y bueno eso nos pasó el contacto hicimos el contacto terminamos bueno ya mencioné una parte cuando Rita me retó por decirte a Cris de Dobla y Rita nos retó a todos Rita te cuento Rita es un es un personaje muy divertido no sé si debería Rita Odora para Rita Rita es un es un es un Dora es un personaje que puede ser divertido pero Rita es un personaje por sí sola sí y bueno así como me retomí en la grabación debe haber pasado bastantes cosas con Tano sí y sí porque me decía yo no lo voy a hacer así entonces yo bueno está bien o sea yo no tipo bueno sugiero y cada uno hace lo que estoy hablando con súper actrices lo que se sientan cómodas y después de un tiempito después decía bueno a ver qué puedo hacer entonces bueno ahí volvíamos a hablar era como un acercamiento alejamiento que teníamos durante la grabación pero sirvió un poco el personaje porque el personaje se trataba de eso de no ser cálida justamente y de mantener una distancia con el otro y creo que quedó buenísima quedó lograda cada una de las grabaciones que hicimos y sí cada uno tiene su forma de ser obviamente pero bueno creo que de todos se aprende algo y son distintas personalidades con las que uno tiene que lidiar y bueno salir lo mejor posible para que la escena quede bien costó un poquito más con Rita pero lo sacamos en realidad sacan para mí y salió maravilloso el resultado de Rita el acuerdo que nosotros le pedíamos que haga una voz más fumadora más grave y se la pedíamos constantemente y recuerdo que pero me voy a quedar sin voz me voy a quedar sin voz pero el personaje no tiene matices decía pero después quedó buenísimo sí tal vez es la percepción que uno tiene de adentro y de afuera se escuchaba increíble o sea que pero bueno así todo después terminó como aflojando un poco más y fue como fluyendo todo es también conocerse porque si nunca nos vimos antes y bueno no sabe cómo bien es el trabajo creo que también era su primer trabajo a nivel de animación y es hallarse en otro espacio y con otra gente entonces bueno pero finalmente después salió todo bien y fluyó después de Rita grabamos obviamente muchos más ¿cómo fue el trabajo con Pelusa Suero? ay me encantó yo siempre lo admiré a él mientras estación de Melíser vino a ver una charla de sus personajes de su carrera yo estaba fascinada así que para mí tenerlo tan cerquita y estar en un mismo proyecto con él fue un sueño cumplido un tipo súper talentoso original emprendedor un ejemplo para cualquiera y fue un poco el pionero de usar su voz para actuar y un montón de personajes y sí Larguirucho y Cucho y no sé un montón de personajes que hicieron historias y de marcas también en comerciales y una forma muy particular de vender o sea que tiene un sello propio y me encantó y él está acostumbrado a estar en un estudio con micrófono auriculares y recibir indicaciones así que también un divino total para mí fue una experiencia hermosa es que con todo me quedó un montón de enseñanzas y de aprendizajes y cada uno uno o sea va sacando cosas a mí algo que me quedó con con Norma por ejemplo Norma Leandro que cuando estábamos buscando también tonos y demás ella en un momento me dice yo no copio tonos decime qué querés decime qué sentimiento necesitas para llegar a esa escena porque de repente uno tenía el tono en la cabeza de la forma en la que había que decir algo y tal vez yo la repetía y ella me decía yo no copio tonos y está perfecto lo que me dijo y me sirvió muchísimo para cualquier otro proyecto que tuve que dirigir en decir yo tengo que ayudar al actor no le tengo que dar la escena resuelta porque tal vez es una limitación que uno tiene y bueno lo quiero escuchar de esta forma y de repente puede haber otras formas de decirlo que no se me habían ocurrido y que son válidas y que son propios de ese personaje y le va perfecto así que eso me marcó a fuego me pareció súper interesante recuerdo que uno de los comentarios cuando creo que Marcos le hizo una sugerencia actoral le dijo ¿me estás marcando el tono? sí, sí, sí fue eso fue eso y no pero el comentario fue que no que al actor lo tenés que dejar pensar porque no le tenés que dar el resultado sino que le tenés que dar la emoción sí, la verdad que yo también me quedé con la boca abierta cuando obviamente cuando uno hace grabar siempre mal caminándose mal obviamente siempre como no sabe cómo pedir las cosas o quizás necesita algo bastante concreto que tiene claro se lo dice con el tono y eso limita muchísimo al actor aparte que bueno no en tu caso pero en mi caso que un actor como yo un pésimo actor como yo le marque el tono a Norma Leandro no totalmente no, no, no sino Norma fue increíble cuando o sea cuando estábamos hablando con las reuniones de de preproducción y todo eso que iba a venir Norma Leandro yo no lo podía creer no podía creer que que habían hablado con ella y y bueno y se había sumado el proyecto y todo o sea que eso fue mérito totalmente de Marcos y tuyo y el carisma de ustedes dos y también como esta esta forma de contar un proyecto personal el amor que le tienen a este proyecto y eso se contagia y para mí cada uno de estos actores estos grandes actores lo vieron en ustedes y quisieron participar y no solo ayudarlos sino también ser parte de este proyecto de animación que es nacional que se habla en argentino y que a la vez la animación es increíble y súper ambiciosa entonces creo que eso es mérito totalmente de ustedes que lindo gracias respecto abordando un poquito más la parte de los personajes más cartoon que tenemos que son los interpretados por los actores de doblaje que nos querés contar sobre esa experiencia bueno fueron muy divertidas jornadas vos sabés cómo son o sea por un lado tenés las escenas desopilantes de lo que estábamos grabando pero fuera de la grabación también son desopilantes no se querían ir a veces los tenés escuchar bueno chau chau tenemos que seguir con el casting porque son todos como personajes que siguen fuera de la grabación así que son súper divertidos y bueno los conocemos todos de hace muchos años es muy divertido trabajar así hubo bueno son todos muy talentosos entonces estuvimos probando con un mismo actor varios personajes a ver cómo rendía mejor y si bien teníamos un texto que seguir en el casting después muchos improvisaban y hacían cosas que de repente en el momento les surgían y sumaba el personaje y creo que eso también fue un poco lo que nos hizo decidir por tal o cual persona porque lo enriquecieron mucho más de lo que estaba pensado y le agregaron como un sello personal pero bueno siempre siguiendo la línea de ese personaje así que creo que el resultado es increíble me encantó tal cual no me puedo olvidar de Marcelo que es un personaje también y te dije dentro y fuera del micrófono tal cual de todos obviamente muy buenos la verdad que no nos podemos quejar de nada de los resultados porque son resultados súper profesionales y es verdad que los chicos y chicas eran muy divertidos dentro y fuera y le aportaron es verdad le aportaron una cantidad de cosas que uno por sus propios límites a veces ni siquiera se imagina que va a tener su proyecto pero está tirándole la pauta que tenés el gerente de un banco que es un personaje bastante ambicioso y que tiene este texto a partir de eso el actor puede desarrollar ideas que él tiene y tirar una palabrita de más que termina completando las grietas que uno deja inevitablemente cuando escribe un guión volviendo a Marcelo a mí me tocó grabarlo porque aprendí bastante viéndote grabar a vos entonces aprendí a apretar el botoncito ¿cómo dijiste que se llamaba? el tolback el tolback y a pedirle las cosas y Marcelo es un tipo tan divertido que cuando vos apretás el tolback él quiere hablarte y hacerte un chiste y contarte cosas así que creo que fue una de las grabaciones más grandes más largas con Marce siempre es así sí 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 es siempre así pero el resultado que tenés lo vale por supuesto sí aparte todo el equipo de Kiribati estaba enganchadísimo con la voz que logró increíble sí Marce es un genio la verdad Marcelo Armand se llamó Marcelo Armand hizo la voz de Camilo que es un personaje secundario es como el secuaz del villano que es un secuaz medio es parte de los malos pero es bastante bonachón y bueno Marcelo le puso todo lo que necesitaba y creo que esa también es la diferencia cuando uno graba producción original y la diferencia de doblaje porque cuando uno hace doblaje las escenas ya están definidas ya hay un actor o hay una animación previa y vos como actor te tenés que sumar a la escena que ya existía en cambio en este paso como es una producción original está todo por hacerse y el actor tiene la posibilidad de sumar a la escena diferentes cosas que tal vez el director no las pensó y el personaje sugiere cosas y es muy dinámico el proceso y se pueden seguir como reescribiendo pequeños agregados que en el doblaje no tenés esa flexibilidad absolutamente el personaje de Camilo se terminó de definir y terminó de tener la vuelta de tuerca que necesitaba en el momento de grabación nos pasó ahí y nos pasó en otros momentos donde nos dábamos cuenta que iba a quedar un bache que teníamos que completar algunos textos y escribirlos en el momento en un momento de la grabación llegó al al estudio Nico Salman que es que es un guionista y amigo que obviamente trabajó en la peli y nos vimos ahí que teníamos que resolver un texto porque no estaba nos dimos cuenta que sonaba que no no estaba funcionando y lo reescribimos y funcionó perfecto pero también en la etapa de doblaje se terminaron de definir decía las vueltas de tuerca o los cierres que necesitábamos que no estaban escritos y eso fue gracias a poner en práctica la llevarlo a hacer algo más tangible o más escuchable no sé cómo se dice sí sí perfecto es que sí es uno al escucharlo en el momento y cómo va el personaje lo vas definiendo ahí entonces eso también ayuda mucho al actor a jugar a no estar super editado a un tiempo una escena una boca que bueno cuando está en el doblaje estás pendiente de la boca de tu personaje qué hizo qué dejó de hacer en cambio acá es como que vos intentás ser vos te podés mover un poco más estirar brazos piernas que todo lo que puede ayudar en el momento de la grabación y el doblaje es como que estás sí muy atado a lo que a lo que ya se haya filmado algo que es importante que sepan es que nosotros a diferencia de otras películas o del cine filmado no trabajamos con todos los actores en el estudio lo hizo Campanella en Metegol que él porque se sentía más cómodo dirigiendo a los actores y creo que que puede ser un trabajo que enriquece lo que hizo fue juntar a los actores y rodar las escenas de una forma muy básica digamos hacer un trabajo de dirección actoral que está buenísimo lo que hizo pero en nuestro caso por las limitaciones del proyecto lo que hicimos es hacer como se hace a la vieja escuela que es grabar individualmente los personajes bueno yo tengo mi idea formada pero es así normalmente en la grabación de doblaje de Nati el doblaje se hace en un estudio de dos por dos digamos que el actor está ahí con su atril un monitor auriculares y una banqueta en los mejores casos entonces bueno va siguiendo ahí la escena y con Campanella bueno yo tuve la suerte de participar en Metegol y fue muy distinta la grabación era llegar y vi un despliegue de gente increíble era como filmar una película de veras y con la particularidad de cuando llegué me dijeron ¿te aprendiste la letra? y eso en doblaje no pasa nunca vos tenés tu guión en el atril y vas leyendo cada escena y acá había que aprendérselo de memoria pero el productor nunca me lo dijo así que ahí nomás empecé a releer las líneas y ya venía Campanella bueno vamos a grabar así que fue descalza mi personaje se tiraba al piso me tuve que tirar al piso jugaba al Metegol me trajeron muñequitos después se acostaba a dormir yo hice Mati al hijito de Amadeo y me trajeron un colchón entonces fue todo como más como más vivido son distintas formas de grabar y me gustó porque también tenía un micrófono que me iba siguiendo cada paso que yo daba a diferencia que cuando uno graba doblaje el micrófono está fijo y tampoco el actor tiene mucha posibilidad de movimiento cualquier ruido que entra extra de campera o de pantalón viste de la banqueta hay que repetirlo no pueden quedar ruidos extra en cambio acá era como que enriquecía la escena si el actor se desplazaba de una punta a la otra por ejemplo y si yo estaba interactuando con el personaje que hablara cosa que en doblaje grabamos por separado cada uno por más que sea un diálogo primero no sé graba un actor y después graba el otro entonces el ida y vuelta en ese momento no existe sino que uno graba bla 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 habla solo y después en la parte de mezcla juntan las dos voces y ahí queda el diálogo logrado en cambio con Campanella se hacía todo en el momento así que son diferentes formas de trabajar pero obviamente los costos suman mucho más que estar uno solo grabando cada uno porque acá era yo por ejemplo mi personaje cuando entra es una escena cortita y el actor que hacía de Amadeo estaba todo el día en la grabación yo fui un horario en particular me dijeron no sé de 10 y cuarto a 10.45 y yo entré y me fui y Amadeo seguía grabando y después iban sumando los otros actores fue como sí muy particular me quedó la anécdota pero fue estuvo muy bueno genial en nuestro caso la grabación era llegaba un actor grababa su parte no sé sería dos horas o depende de la participación que tenga y lo que empalmaba o sea con el otro actor si es que tenía diálogo era medio adivinado y medio con respecto a lo que teníamos pero en algún momento no habíamos tenido nada entonces pero bueno a la hora de montar los clips de Amadeo audio que fue un trabajo bastante arduo que hizo acá Cristian que sigue en el proyecto que hicimos el montaje de audio y lo empalmaron perfecto o sea que fue un excelente trabajo o tuvimos mucha suerte no así fue todo creo que la buena vibra la buena onda el profesionalismo todo eso se puso en juego y por resultado tenés bueno esta obra maravillosa cuando algo tiene buena energía no puede salir mal así que creo que es lo que pasó con Kiribati ahora le voy a dejar el lugar a los chicos a Avril o Héctor para que te hagan preguntas de sus inquietudes ya que los chicos han estado dentro de la producción en áreas ligadas a la animación pero no participaron del lugar de doblaje y siempre no estar en ese lugar genera curiosidades que seguramente yo no tengo así que les dejo el lugar para que le pregunten a Nati hola Nati ¿cómo va? hola ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien bueno yo soy Héctor acá usualmente sé presentar los podcast pero bueno ahora Ale tomó la posta porque bueno estaba más en contacto con vos así que Nati te querés una consulta con respecto al doblaje ¿cómo viene el doblaje en Argentina? ¿se exporta mucho el doblaje de acá en otros países? vos has doblado a Jennifer Aniston a Cameron Díaz pero ¿es una participación muy especial o es que se contratan a en general a a locutores actrices actores de Argentina para afuera? o sea depende un poco de las empresas ¿no? se dobla mucho material que tal vez de repente aparece en net o pueden aparecer en películas de avión por eso depende el cliente pero también hacemos materiales que salen para toda Latinoamérica por ejemplo yo hago la voz de la doctora Juguetes que es un dibujito para Disney y sale para toda Latinoamérica y de repente puedes hacer un dibujito así bastante masivo y de repente un proyecto mucho más chico hay de todo la verdad que creo que se fue diversificando mucho la industria y se está trabajando para televisión para videojuegos para aplicaciones que antes eso no existía tanto y nos da más trabajo bueno a todos tanto a los estudios como a los actores también así que se abrieron varios estudios de doblaje en estos últimos años por la cantidad de trabajo que llegó y clientes como te digo diferentes desde canales de televisión a proyectos particulares o esto de repente de que puedes grabar para el avión de las películas de avión y siempre hay clientes en National Geographic Discovery BBC Fox Sony todas esas grandes cadenas están haciendo doblaje en Argentina así que creo que es mérito nuestro de bueno de proteger la industria que siga creciendo y bueno ofrecer la mayor calidad posible de cada uno de los actores capacitarse y encontrar siempre la mejor toma porque obviamente Latinoamérica incluye muchos países y competimos con otros países entonces está en nosotros mantener este nivel para que sigan con nuestro trabajo lo que es Latinoamérica México está en el puesto número uno y así la mayor cantidad de proyectos de cine y demás pero así todo Argentina también ha tenido participación en proyectos cinematográficos lo mismo que Venezuela y Chile particularmente entonces bueno está en como te digo en nosotros proteger a la industria y que siga creciendo cada vez más justamente yo cuando te preguntaba esto me acordaba mucho de lo difícil que podáis meterse con otras con otros países que ya tienen un largo un largo trabajo de doblaje en años y bueno me encanta que obviamente como argentino que se esté dando esta oportunidad para que el doblaje crezca en Latinoamérica particularmente yo la otra vez en Discovery en History Channel no sabía pero el doblaje lo hace gente de Venezuela me enteré y no era tanto de México entonces me sorprendió digo que haya tantos países que por ahí también aportan el servicio de doblaje y que bueno que Argentina está ahí también metido buscando un lugarcito así que bueno felicitaciones para la locución para el doblaje argentino y bueno vamos para adelante eso totalmente gracias nada más por mi parte no sé Abre si tendría algo más para preguntar hola Nati te quería preguntar esto un poco no tan relacionado con la película pero me daba curiosidad y seguramente la gente que nos escucha también un poco vi que hacías doblaje para videojuegos también y quería saber en qué se diferencia hacer un doblaje para video o para un videojuego que es interactivo y por ejemplo cuando nosotros grabamos videojuegos depende de las escenas pero en su mayoría solamente escuchamos el audio no vemos la imagen entonces el audio en general viene en inglés y tenemos que escucharlo e inmediatamente grabamos el nuestro atrás tiene que tener la misma duración por eso que hay que tener como una memoria musical de decir bueno el cliente el original dijo no sé hello how are you entonces yo tengo que decir hola cómo estás en el mismo tiempo ¿no? obviamente que tengo un guión que ya está traducido pero que solamente tenemos audio no tenemos imagen y muchas veces no sé si ustedes jugarán que depende como vos como jugador hagas una cosa u otra tu personaje dice una cosa u otra entonces de repente una frase la puedes decir por ejemplo alto ahí y otra alto ahí alto ahí entonces como que la misma frase la tenés que decir en diferentes intenciones porque en el juego depende en qué parte estés puede ser que tu personaje esté tranquilo o no depende lo que vos hayas elegido cómo es tan interactivo y lo que me encanta después es ver el videojuego terminado y vos decís toda esta masa de audios que grabamos cómo después lo van acomodando y queda todo perfecto y a medida de lo que vos vayas haciendo va hablando tu personaje y después algunas partes puede ser que tengas como doblaje que se llaman cinemáticas que vos tenés la imagen y el audio y tenés que seguirla como si fuera un doblaje normal y en general es mucha lucha son cosas como medio oscuras y corridas y persecuciones mucho esfuerzo de personajes que suben que bajan rocas y bueno y también no sé voces de brujas y de malas y como que se ve mucho eso en los videojuegos y es muy divertido está bueno a veces terminás con la garganta medio cansada porque hay mucho grito también pero sí es como otro género y es distinto es distinto está bueno yo siempre me preguntaba cómo porque notaba que en algunos doblajes la intensidad del actor era muy muy similar a la original entonces puede ser de que sea por eso de que escuchan el original y inmediatamente después hacen la voz claro exacto sí hay que pegarse lo más posible ser lo más fiel posible a la grabación original en ese mood que está el personaje entonces hay que sí totalmente ajustarse un poco a eso ¿eso también se hace con video o solo con los videojuegos? con todo también un poco depende el idioma original en general nosotros lo doblamos desde el inglés pero hay idiomas que por ejemplo a veces hacemos anime o hacemos no sé cosas que están en alemán y ya de por sí esos idiomas hablan fuerte y son más intensos y te hablan todo ¿no? como los japoneses entonces uno no lo puede llevar a ese nivel el español tenés que también hacer como un pasaje cultural en decir bueno este personaje quiso decir tal cosa no sé dice te amo y dice entonces vos decís te amo tenés que decirlo suave porque si te pegas a esa intención de otro idioma no ayuda a mí me vienen algunas preguntas ya fuera del proyecto ¿cómo es la vida de una doblajista el trato social digamos porque es una carrera bastante particular no tengo muchos amigos doblajistas y ¿cómo es en una reunión social? ¿te vuelven loco pidiéndote que hagas voces? y yo ahora con la doctora juguetes tengo bastantes saluditos que enviar siempre pero bueno es algo que me gusta porque el actor de doblaje en general siempre es bastante anónimo entonces de repente que tengas un personaje que haga que tu nombre circule más y que la gente busca ver quién hace la voz de la doctora y me escriben padres a mi página web y me dicen mira mijito te sigue siempre y cumple años y le mandas un saludito y entonces sí a mí me encanta y les mando saluditos y o me dicen ay no hace la tarea decile que haga la tarea hace bueno hace la tarea entonces bueno es como un acercamiento distinto que tuve a través de este personaje y me encantó me encantó que sea así y bueno y después bueno somos muchos y uno va de un estudio al otro yo también estoy grabando mucho desde mi casa otras cosas otro tipo de proyectos y bueno es como que cada día es distinto no hay rutinas no hay lugar fijo en el que uno va todos los días y hay días que estás sobrecargado y otros días tal vez estás más tranquilo y bueno uno se puede manejar los horarios y a mí me gusta mucho es una carrera que me encanta y no siento que sea un trabajo siento que me junto con gente que la paso bien y que hacemos lo que nos gusta y bueno eso me encanta sí es como una profesión tal vez no tan común pero que creo que hay cada vez más gente que está queriendo ser bueno locutores o actrices de doblaje que hay cursos ahora en el ICER que se están dando que están buenísimos que son gratis los están dando colegas súper de renombre como Pablo Gandolfo por ejemplo bueno Mara Campanelli hay un montón que están dando cursos y para que la gente se acerque más al doblaje y creo que cada vez el público sabe que se está haciendo más doblaje en Argentina hace unos años pensaban que se hacía fuera y ahora bueno saben que es una actividad que está creciendo más y más gente se quiere acercar a hacerlo entonces bueno para cerrar el podcast desde acá te pedimos si podés mandarle un saludito para que Cristian y José hagan sus tareas a la voz de la doctora no, 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 la voz que vos quieras ok ok Cristian José soy la doc sí la doctora cubetes y les mando este mensajito muy especial para que hagan sus tareas ¿sí? sí bueno les mando un beso enorme así adiós genial muchas gracias a Natalia Rosminati por sumarse a nuestro podcast de Kiribati y bueno hasta la próxima saludos chicos muchas gracias adiós gracias Nati chau 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 chau